Hola amigos de San Vicente de Tahuatahua, soy Álvaro Espinosa y estoy haciendo este video para invitarlos el sábado 21 de diciembre, ahora ya, a ver a don José Maza, el astrónomo. Si no lo conocen, es la tremenda oportunidad. Él imparte una charla que se llama Marte, la próxima frontera. Nada más y nada menos, hace de la ciencia algo muy entretenido, muy cercano. Es realmente interesante y este sábado 21 de diciembre va a estar en San Vicente. Lo organiza Fundación Unidos por Más junto a la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. ¡No se lo pierdan!